Muy buenos días, Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energías de la República del Paraguay. Realmente nosotros vemos a todo el continente y a todos los integrantes de OLAVE un potencial enorme de generación de energía renovable. Los recursos de América Latina y el Caribe son enormes, con un potencial fundamental para el desarrollo de toda la región. Nosotros tenemos una radiación solar excelente, tenemos unos vientos impresionantes, existen lugares donde tiene geotermia, existen lugares donde tenemos grandes extensiones de tierra a bajo costo, está ingresando últimamente la eólica offshore, onshore también, con todo lo que sea el aprovechamiento de espejos de agua que tenemos. Entonces, los recursos naturales que tiene nuestra región tienen un potencial enorme para que nosotros, que ya somos unos jugadores muy importantes en el proceso último en la tierra, nosotros tenemos la mayor emisión de todo el mundo, hasta si se quiere, como región, nosotros igualmente vamos a seguir aportando energía alternativa para que esta transición energética pueda ser una realidad. Y sobre todo, lo que hemos conversado recientemente, buscar la complementariedad de las naciones, en donde los recursos que pueda tener una nación puedan ser aprovechados por todos, y eso se logra con una integración energética, que es el punto neurálgico tratado en este último panel y que la olada es la bandera y creo que debe ser el foco donde tenemos que trabajar todos para que esta complementariedad sea una realidad y que la energía pueda ser un factor de desarrollo para toda la región.